Y si me agarro el pollo Me voy a agarrar el pollo genio Ahorita me Ahorita genio Ahorita mira que fuerte pollo Genial genio Hola pollo Que pago pollo En tu culo Vamos a ver para donde se fue No me voy a morir Cerca estuve de morir Camino de palos Recolector de lluvia Me la llevo de este lado Que para eso necesitamos una concha Bueno una concha Un caparazón Muy fino manín Bueno me voy a esconder En la paja genio Madre mía como todo Y ha visto una persona Oliendo la pared y bueno Y esta manita como que le quiere Tocar a Demorado Míralo como viene el pájaro El pájaro viene conmigo Ahí está Mira como me ¿Qué es eso genio? En mi cara genio Los tengo en mi cara En mi cara genio Madre mía Lo tengo en mi cara No Mira Peppa Como está esa niña Mira como corre Oye utiliza su tercera pierna Son mis perras Estamos Le acabo de dar una Impresionante Le acabo de dar una Al micrófono Es para todos Increíble Vámonos Vámonos Le pegue a tu prima Con mi palo Bueno 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 Esto Se me acaba de levantar El impre Tu genio Madre mía Se me acaba de levantar Bueno Bueno Este palo No estaba antes Este palo Lo acaban de meter Se machacó Una de estas Machaque Machaque Disparo 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 Consecutivo No genio Que lamentable soy Hay gente lamentable Con que choque Genio Que solo se me paró Impresionante ¿Dónde? Oh Cuidado Que viene ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Madre mía 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 ¿Qué está pasando aquí? Mueve tu bolita Mueve Mueve Uy Ahora se ven disparos Por tu Buena 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 Esa genio Tú te metes Y yo imparto justicia A través de mis bolas de nieve Ah Especialo 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 Eh una mate Mira la tremenda Damele Me puede dar en el plátano En la punta del plátano Genio Me puede dar en la puntita del plátano Genio Me voy en el En el En el este Hasta luego genios Que yo no sé controlar bien Me caigo Mira tu pico genio Impresionante el pico Que lleva ese chabón A ver Me agarro el po Bueno Ahí 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 Mira, mira, mira Porque de verdad Está muy guapo Bueno genio O sea sí Pero no tanto Mis ojos Manín Mis ojos Hace rato Me peleé Como un bebé Elefante ¿Ves? Matar bebés Es lo mejor Agarro palo Meto palo Mi crafting A ver Mi Gracias por ver el video. ¡No! ¡No! ¡Acéptalo! ¡Eres un débil lucho! ¡Te convertiré en chocolate! ¡No! ¡En una galleta de queso para poderte comer! La forma de derrotarte es convertirte en polvo para que no puedas reconstruirte jamás. ¡No! Adiós, Bulma. Adiós, Trox. Y también, Kakaroto. ¡No! 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 Gracias.